Uno de los criminales más peligrosos de Francia fue sorprendido haciéndose pasar como turista en la isla de San Andrés. Cuentan los investigadores que el delincuente montó en la isla su centro de operaciones de sicarios. La agente encubierta de la Interpol se refiere a alias DSK. Para muchos, un empresario y turista francés que recorría la isla de San Andrés en compañía de varias mujeres y disfrutaba de sus playas en medio de rumbas y licor. Pero para Interpol, él es uno de los más sanguinarios asesinos que, huyendo de las autoridades francesas, llegó a San Andrés a ocultarse. La justicia francesa determina algunas órdenes de captura que este individuo emprende en la huida hacia el país de Colombia. Acá se encontraba, especialmente en la isla de San Andrés, bajo la fachada de empresarios. Organizando con otros narcotraficantes colombianos unas rutas del narcotráfico con destino hacia Europa. El señalado asesino francés, quien era buscado por su país con dos circulares rojas en todo el mundo, también utilizó la isla para montar su centro de operaciones y dirigir a los casi 60 sicarios que tenía para asesinar a sus enemigos en España y Francia. Este individuo coleccionaba fusiles de asalto y años atrás se venía realizando una confrontación con otras organizaciones criminales que el cual estaba ordenando y también hace parte, como actor material, del homicidio de algunos cabecillas de estas organizaciones. Plenamente identificado con Tola de Jín, fue detenido en una importante vía de San Andrés. Las autoridades colombianas y francesas iniciaron el proceso de extradición del señalado narco conocido como DSK hacia su país, donde podría pagar una condena de hasta 20 años de prisión. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.